En el histórico distrito de Almacenes de Hamburgo, un gigantesco proyecto en miniatura. Nos ha llevado más de 600.000 horas de trabajo hombre para construir este increíble mundo en miniatura, que abarca aproximadamente un total de 1.300 metros cuadrados. Ocho secciones diferentes, conectadas por 13 kilómetros de vías de ferrocarril, proporcionan experiencia inolvidable para todas las edades. Toneladas de acero, madera y yeso son la base de esta extraordinaria exposición. El viaje lleva a través de Escandinavia a Alemania, desde Austria a Suiza y muy lejos a América en tan solo unos minutos. Cada día, 900 trenes con 12.000 vagones viajan una distancia de varios cientos de kilómetros. El tren más largo es de 14 metros y 51 centímetros de largo. En el mar noreste, con una capacidad de agua de 30.000 litros, pequeñas y grandes embarcaciones están constantemente navegando. En Escandinavia, América, en el aeropuerto y en la acogedora ciudad ficticia de Kanufingen, 250 vehículos controlados por computadora están en constante movimiento. Una de las atracciones especiales son las operaciones de brigadas de bomberos. Estos están constantemente ocupados en los procedimientos de lucha contra incendios. Todo esto es controlado por un sofisticado software. La policía también está muy ocupada tratando de localizar a los infractores de tránsito y otras ofensas. La nueva atracción del miniatura Wunderland es el aeropuerto de Kanufingen. Después de 6 años de desarrollo y con un costo de 3,5 millones de euros, este aeropuerto comercial, que entró en funcionamiento en mayo de 2011, es probablemente el más pequeño del mundo. En 150 metros cuadrados, con más de 50 aviones y el personal en tierra que va con ella, probablemente es la simulación de vuelo más avanzada del mundo. Desde el hangar de vuelo a la terminal aérea, cada pequeño detalle ha sido fielmente recreado. Más de 200.000 figuras muestran la vida en todas sus facetas, hasta en el más mínimo detalle. En un mundo en que la ley persigue a los criminales y en donde a algunos no les importa quebrar la ley. Cuando el departamento de bomberos apaga un gran incendio, uno nuevo empieza, no demasiado lejos. Un cortejo fúnebre. O una celebración. Comer o ser comido. Viajeros de este o de otro mundo. La imaginación no tiene límites en Wunderland. Hay tragafuegos, animales que viajan y chicas sorprendentemente fuertes, en un mundo alternando entre el frenesí y la paz. Entre los animales salvajes y algunos que ya han sido domesticados. Hay cazadores y algunos que solo están a la casa de las mejores imágenes. Hay santuarios sagrados y algunos no tan santos. Hay personas rebosantes de vida y otros no tanto. El mundo Wunderland es diverso y único. Viaje a la montaña más alta, de más de 6 metros, y en las calles de ensueño del Gran Cañón. Paisajes nevados, a través de pueblos idílicos y por debajo de la superficie de la tierra. En el miniatura Wunderland un día dura 15 minutos. Al caer la tarde, más de 300.000 luces de LED aseguran que el diseño brille bajo una luz cautivante. Entonces, la vida nocturna de las distintas regiones se hace realmente visible. Y en medio de todo esto, más historias ocultas emergen con solo pulsar un botón. Hay más de 200 botones distribuidos a través de la exposición, donde los visitantes pueden participar activamente en diversas formas. Por ejemplo, en una manera dulce, en la fábrica de chocolate. O en la lucha diaria contra los errores de la tecnología. O en la creación de la vida. O apreciar el entusiasmo desmesurado de algunos. Las 300 personas en el equipo Wunderland nunca están cortos de nuevas ideas. Actualmente, Italia se está construyendo en 190 metros cuadrados, con cientos de miles de horas hombre. En 2020, habrá nuevas secciones que cubrirán Mónaco, Francia e Inglaterra. Y quién sabe quién será el próximo. Lo que es seguro es que no hay límite. Solo tienes que venir y ver por ti mismo. Claro. Lo que es seguro es que no hay límite. Gracias.